No hay out, la diferencia es de tres carreras Manduley el que está bateando La conexión por la tercera y hay un out El tiro a segunda, dos y el tiro a primera Triple play en la jugada Y a esa jugada Pongale un asterisco Bien a la defensiva de León Ni el más, ni el más positivo de los leoneses Hubiese creído que esto finalizaba con un triple play Y principalmente bateando un hombre como Jordan